Y desde Colombia, tierra de grandes valores, le cantamos a su selección, ¡que vivan sus jugadores! Ralamel Falcao es un gran embajador del fútbol colombiano en el exterior. Ralamel Falcao es un gran embajador del fútbol colombiano en el exterior. Ralamel Falcao es un gran embajador del fútbol colombiano en el exterior. Ralamel Falcao es un gran embajador del fútbol colombiano en el exterior. Ralamel Falcao es un gran embajador del fútbol colombiano en el exterior. Ralamel Falcao es un gran embajador del fútbol colombiano en el exterior. Arriba, arriba las manos Y la bandera también Cha, 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 cha Él hace parte de nuestra selección Hay juntos con los demás tigres de esta nación Vamos unidos a la clasificación Salta a la cancha, regálanos un gol Vamos unidos a la clasificación Salta a la cancha, regálanos un gol En la madre patria, en el Atlético de Madrid Por ti fueron campeones, no hiciste sonreír Con la Supercopa Dios te quiso bendecir Ole, ole Falcao, siempre se escucha decir Ya viene el Champions Ya viene el Champions Ya viene el Champions De la Supercopa Ya viene el Champions De la Supercopa Para todos los seguidores del Atlético de Madrid En España ¡Uepa, se lo dice Vasco José! ¡Ay, ay!